Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana, y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. En el municipio de Saravena se entregó alias Coco, cabecilla del ELN en el departamento de Arauca. Tiene nueve órdenes de captura. Cuatro viviendas se incineraron en un asentamiento en el municipio de Saravena. Solo se presentaron daños materiales. Alcalde de Tame rechazó el asesinato de un líder social. Autoridades del departamento investigan los hechos. En CERPA realiza repartión en algunas calles de la ciudad de Arauca. Esperan que la Secretaría de Obras señale las otras vías. Jóvenes marcharán mañana en contra de la violencia de género. La cita será en el Parque de las Juventudes. Una palma está a punto de colapsar en el barrio Flor de Millano. Comunidad denunció ante las autoridades competentes. El próximo fin de semana se realizará en Tame, el Tameño Nato. También anunciaron los preparativos de los 200 años del Bicentenario. Y comenzamos con toda la información. En Saravena se desmovilizó alias Coco, cabecilla del Frente Daniel Suárez de la guerrilla del ELN. El subversivo llegó hasta la estación de policía de Saravena. A la estación de policía en Saravena llegó el cabecilla del Frente José David Suárez del ELN. Es una de las personas importantes porque está relacionado con los atentados terroristas en Tunja, en el departamento de Boyacá. La reciente orden de captura por el atentado de Tunja, la información encontrada y lo aportado por algunos capturados, lo habrían obligado a entregarse. Alias Coco, como es conocido en la guerrilla del ELN, llegó hasta la estación de policía de Saravena con una señora que al parecer sería la madre del hombre. Según las informaciones entregadas por las autoridades, contra él existen nueve órdenes de capturas por diferentes delitos. Las autoridades del departamento de Arauca coordinaron el traslado de alias Coco hacia la ciudad de Yopal, Casanare. Y cuatro viviendas se incineraron en un asentamiento en el municipio de Saravena. Hasta el momento solo se reportaron daños materiales en esta invasión. Cuatro viviendas se incineraron en el barrio La Victoria del municipio de Saravena. Los organismos de socorro no reportaron ninguna víctima. La noche anterior se presentó un incendio estructural en el asentamiento La Victoria, en el municipio de Saravena, donde lamentablemente cuatro de esas viviendas ubicadas en el asentamiento tuvieron pérdida total. Afortunadamente la acción oportuna e inmediata del Cuerpo de Bomberos evitó que este incendio se extinguiera a las demás viviendas del sector, teniendo en cuenta que estas viviendas son construidas con madera y elementos que fácilmente generan la conflagración y la expansión de este incendio. El coordinador de gestión del riesgo y desastre del departamento de Arauca solo reportó daños materiales en las viviendas. Si al momento el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres me informa sobre la pérdida de las viviendas, son pérdidas únicamente materiales, pero que no generaron afectaciones a la integridad de vida humana de ninguna de las personas. Los cuerpos de socorro evalúan cuáles serían las causas del incendio en el asentamiento de Saravena. Aún estamos en el proceso de evaluación de cuáles serían las posibles causas que generaron este incendio. Como se manifiesta, eso es un asentamiento informal que carece de servicio de energía eléctrica y de otros servicios, por lo que puede haber sido por horas de la noche alguna vela que pudo haber quedado prendida o alguna actuación de manos criminales que pudo haber generado la conflagración. El reporte que entregaron las autoridades del municipio de Saravena son cuatro viviendas afectadas. Bueno, como tal, el municipio reporta la pérdida total de cuatro viviendas. Son viviendas hechas en madera y con tejas de zinc, lo que obviamente facilitó la generación de este incendio, la proliferación y expansión hacia las otras tres viviendas. Se espera el informe del Comité de Gestión del Riesgo de Saravena para buscar las ayudas humanitarias. Estamos esperando el reporte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para analizar la posibilidad de hacer alguna atención humanitaria de estas familias, teniendo en cuenta primero la legalidad de la habitacionalidad que tienen en ese sector y segundo, pues la veracidad de la información que nos presente el municipio de Saravena. Las familias que viven en los asentamientos deben de tener cuidado con las veladoras que dejan en las horas de la noche encendidas. Sí, es muy importante recordarle a la comunidad, teniendo en cuenta la actual situación de verano que se viene presentando y en aquellos asentamientos donde los materiales de construcción o con los que están hechas las viviendas son altamente inflamables, evitar dejar velas encendidas o cualquier otro elemento que pueda generar incendios, mantener muy vigilantes y de manera adecuada todos los sistemas eléctricos que tengan en el interior de su vivienda y en general, pues hacer una verificación total de las instalaciones de su vivienda que permitan garantizarles a ellos de que pues no se va a generar alguna situación de estas. La Administración Municipal de Saravena realiza un censo para gestionar las ayudas humanitarias para esta familia que lo perdieron todo. Y el alcalde del municipio de Etame rechazó el asesinato del líder comunal de La Cabuya. Autoridades investigan quiénes serían los responsables del homicidio. La Administración Municipal de Etame lamentó y rechazó el asesinato del líder comunal del municipio de Etame el día anterior. Estamos lamentando este hecho que ocurrió en el sector entre La Cabuya y el municipio de Sacama, departamento de Casanare, un líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Cabuya, que atendía todo lo correspondiente a la divulgación y protección de los derechos humanos. Repudiamos esta situación que la verdad dista mucho de lo que corresponde a sanjar la diferencia en medio del diálogo, de la concertación y no a través de la violencia y mucho menos cegándole la vida a un ciudadano. Hoy más que nunca seguimos generando un ambiente para que ojalá se pueda dar las posibilidades de paz a través del diálogo, pero también el llamado a la institucionalidad, a reforzar toda la presencia militar, policial, de los organismos de inteligencia, que la rama judicial, como también la fiscalía, conjuntamente en ese apoyo que nos debemos todas las instituciones, podamos dar los resultados correspondientes de manera respetuosa para que exista una percepción de confianza y seguridad por parte de la ciudadanía. El alcalde del municipio de Etame manifestó que se encuentra preocupado por las muertes selectivas que se están presentando en su municipio. Se vienen presentando muchos hechos, desafortunadamente el municipio de Etame no es ajeno a lo que está pasando en el departamento, pero seguimos confiando en el ejército, en la policía, en la policía judicial, y creo que no hay otra forma diferente que trabajar en apoyo y en coordinación con la institucionalidad y con la ciudadanía. Creemos que ojalá ese tipo de hechos se sanen y podamos avanzar en la consolidación de la convivencia, del orden público y la tranquilidad para todos los tamaños, que en última es lo que nos merecemos. Estamos cansados de tanta violencia, de tanto dolor, y por el contrario lo que queremos es vivir tiempos de paz y tranquilidad. Las autoridades del municipio de Etame investigan quiénes serían los responsables de los asesinatos selectivos que se están presentando. Aún no ha habido ningún resultado en las investigaciones, todo hace parte precisamente de esas indagaciones que están realizando las autoridades competentes, pero como lo expresé anteriormente, queremos que ojalá prontamente se esclarezcan ese tipo de hechos que generan desconfianza y que atemorizan a la población. Uno puede desconocer, por muy buena voluntad que exista, de la institucionalidad. Si no se dan los resultados, todo tiende a desestimularse, a entrar en zozobra y desconfianza. Por eso estamos con todo el propósito, insisto, de trabajar de la mano el ejército, la policía, policía judicial, fiscalía, rama judicial y la ciudadanía, para que conjuntamente saquemos adelante esta situación que nos viene presentando de manera negativa en el departamento y que Etame no es la excepción. En el municipio de Etame se desconoce cuántos líderes sociales han sido amenazados por los grupos al margen de la ley. Es un hecho que la personería, la Unidad Nacional de Protección, viene liderando. Esperemos que ojalá ese tipo de acciones no se incrementen y porque, al contrario, cada día más nuestros líderes, nuestros vedores tengan todas las garantías para ejercer su trabajo de control social como corresponde. Las autoridades del departamento de Arauca realizan las investigaciones de quién pudo haber cometido el asesinato del líder comunal. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. En breve regresamos con más información después de esta pausa comercial. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Ya está en Saravena, Araucana Broster, sabor criollo. Gran apertura, este sábado 16 de marzo, a partir de las 10 de la mañana. Conoce el verdadero Pollo Broster, crujiente, jugoso, delicioso. Pide tu domicilio llamando al 320-201-0191 o al WhatsApp 317-577-2849. Araucana Broster, sabor criollo, calle 30-1759, Barrio Modelo. Gran apertura, sábado 16 de marzo. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable. Y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. sollte un tipo de athletes religion con которые te gustan. Cuando highen las escuelas de estudios, pon các ветvecho sinサos en la práctica del deporte de rumbo. En el alcalde de la bendición, av cropo. Cuatro con cinco красos. En nukevera los conocimientos. Pu Hammunga Reyes. Sonica de franja. El domicilio. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! Solo haga transacciones desde un computador seguro, sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable, reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación, una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Ahora, concejal Oscar Franco. Y la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, viene realizando el reparcheo de algunas vías de la ciudad. Esperan que la Secretaría de Obras señale que otras vías se intervendrán. La empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, viene realizando el reparcheo de algunas vías del municipio de Arauca. Atendiendo y la responsabilidad propia de nuestro señor alcalde, Benjamín Socadagüí, vuelvo y lo reitero, como siempre lo he dicho, su compromiso siempre eminente, siempre directo con la sensibilidad de todos los araucanos. Suscribe contrato interadministrativo entre el municipio de Arauca y Encerpa. Él dándole la oportunidad a esta empresa para demostrarle a los araucanos de qué estamos hechos, de que somos una empresa capaz de poder realizar muchas actividades. Y obviamente, pues, entre ellas se encuentran dos casos específicos que hemos venido trabajando de manera reiterada con el contacto con la comunidad, que es el tema de las cunetas y el tema del reparcheo. El día de ayer, pues, emprendimos nuevamente el reparcheo por la calle 15, entre carreras 20, 21 y 22, respecto a unas excavaciones que se habían realizado en semanas anteriores. Y el compromiso es seguir, pues, en este proceso atendiendo y como consecuencia de las directrices que el señor alcalde me ha dado de manera muy clara para efectos de siempre darle una mejor calidad a los araucanos. El gerente de Encerpa manifestó que por el momento se está reparchando la calle 15 de la capital araucana. En ese momento, pues, estamos concentrados en la calle 15. Todos sabemos, pues, que esta calle es supremamente transitable. Es la que dirige directamente de la vía internacional, por el hospital, por la notaría. Es prácticamente la mayor arteria para poder las diferentes comunas entrar directamente al centro de la ciudad. Es de advertir que el día de hoy vamos a seguir con la 15 y estamos afectando, vamos a afectar la misma calle 15 entre carreras 23 y 24. Lo que en ese momento vamos a hacer es las excavaciones. Por eso, pues, hago un llamado a los motociclistas, a los quienes se transitan a través de bicicletas y a los mismos vehículos, para que tengan en cuenta que, pues, esas vías, obviamente, las vamos a señalizar para poder hacer las excavaciones y a más tardar el martes poder realizar el tema del asfalto para poder concretar todo lo referente a la calle 15. El funcionario aseguró que se espera que la Secretaría de Obras Públicas Municipal le indique que otras vías se irían a intervenir en el municipio capital. Estamos a la expensa de que el Secretario de Obras Públicas nos señale, pues, nosotros somos los contratistas y estamos a la expensa de que sea el Secretario de Obras Públicas como también el alcalde para que nos dé las directrices en atención a lo que ellos consideren pertinente. El gerente de la empresa de servicio público de Arauca, en Serpa, recomendó a los peatones que transitan por estas vías donde se está reparchando tener la mayor precaución. Ese es el llamado, también hay que tender de igual forma, pues, uno ofrece excusas, pero, lamentablemente, toda ejecución de una obra pública trae ciertas incomodidades a corto plazo, pero, obviamente, una satisfacción a largo plazo. La empresa de servicio público de Arauca, en Serpa, continuará con el mejoramiento de las vías del municipio de Arauca. Y el próximo sábado, un grupo de jóvenes del municipio de Arauca marchará por la violencia de género que se está presentando en el departamento. El lugar de concentración será en el Parque de las Juventudes. El sábado 16 de marzo del presente año, se llevará a cabo una marcha contra la violencia de género en el municipio de Arauca. Los jóvenes serán los protagonistas de esta importante marcha. Yo estoy muy contenta de contarles a los araucanos sobre una iniciativa de unas jóvenes del municipio de Arauca, estudiantes, entre 13, 14, 15, 16 años, que desde hace una semana vienen gestionando la realización de una marcha en protesta de la violencia de género en nuestro municipio. Ellas, como víctimas y conocedoras de este tipo de delitos en el municipio de Arauca, quieren visibilizar que necesitamos concientizar a todos los habitantes del municipio que debemos sentirnos responsables en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes en el municipio de Arauca. Por eso yo quiero decirles a todos ustedes que mañana, a partir de las 3 de la tarde, en el Parque de la Juventud estarán iniciando esta gran caminata hacia la alcaldía municipal y lo que queremos realmente es que todos puedan participar y acompañarlas, que sientan realmente que este propósito que nace como iniciativa de ellas, realmente es bien recibida por los araucanos y la forma de mostrársela es acompañándolos. Según la concejal de Araucalina Garrido, muchos jóvenes han sido víctimas en el municipio capital. El momento en el que pude hablar con ellas, compañeritas y amigas de ellas, han sido víctimas de este tipo de flagelos, han sido abusadas, violentadas casi sexualmente y por lo tanto creen que no deben tener miedo, que necesitan que todas aquellas que en este momento están siendo víctimas puedan contar su historia, puedan encontrar en las autoridades apoyo para resolver sus casos, que en el momento en que salgan a las calles no tengan miedo de que algún abusador esté buscándolas o detrás de ellas, y que por el contrario cada uno de nosotros podemos sentirnos responsables de brindarles seguridad y que en el momento en que ellas estén transitando puedan hacerlo con total libertad. Ellas son dueñas de su cuerpo, ellas son dueñas de su vida y no merecen que nadie las violente, y no solo a las mujeres, también a los jóvenes, porque esto es violencia de género y aquí no podemos solamente visibilizar una problemática de las mujeres, sino que también los hombres están siendo víctimas y lo que queremos simplemente es que haya una corresponsabilidad y una solidaridad por parte de todo el municipio de Arauca frente a este tema. La líder política manifestó que en el municipio de Arauca se han incrementado la violencia de género. Bueno, en este momento las cifras son alarmantes, como ustedes bien lo saben, yo traté de llevar a acuerdo municipal un proyecto para la creación del Observatorio de Delitos Sexuales. Este tipo de cosas que mañana se van a dar durante la marcha es lo que nosotros necesitamos de alguna manera poner en cifras, diagnosticar el problema y encontrar las soluciones. Hoy es bienvenida, yo felicito a estas mujeres valientes, a estos jóvenes que han estado por todos los medios de comunicación, que han ido en búsqueda de apoyo de las autoridades y que mañana con su iniciativa, con su propósito y con su esfuerzo van a hacer de este evento un hecho histórico para que realmente seamos conscientes de lo que está pasando en el municipio, no es ajeno y que cualquiera de nosotros y de nuestros niños puede ser víctima. Lina Garrido, concejal de Arauca, invitó a los jóvenes a participar de esta importante marcha para el día sábado. Araucanos, este sábado 16 de marzo, a partir de las 3 de la tarde en el Parque de la Juventud, estaremos acompañando una marcha, una protesta en contra de la violencia de género en nuestro municipio a nuestros niños, niñas y jóvenes. Es la manera nosotros de responsabilizarnos, de solidarizarnos y decir no más. En nuestro municipio no aceptamos la violencia contra nuestros jóvenes, no aceptamos el abuso, no aceptamos ningún tipo de delito ni vulneración a nuestros niños y jóvenes en el municipio. La marcha saldrá desde el Parque de las Juventudes y finalizará en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. Y los habitantes del barrio Flor de Millano denunciaron que una palma está a punto de colapsar por el deterioro del tallo. Hacen un llamado a la Administración Municipal para que tome las medidas. Habitantes del barrio Flor de Millano del municipio de Arauca se encuentran preocupados porque una palma está a punto de colapsar en este sector de la capital araucana. Quiero hacerle un llamado a Cuerpo de Bomberos, a la Secretaría de Planeación, un SOS. Nosotros como presidentes podemos solamente informar, nosotros no tenemos herramientas. Lo que está pasando con esta palma que ustedes ya ven, en cualquier momento puede producir un accidente fatal. Más de eso, se puede caer, puede caer sobre la pared de la brigada, puede tumbar cuerda de alta tensión, de la baja también, y evitar. De todo modo, nosotros los presidentes no tenemos herramientas. Nosotros estamos informando. Ya se lo informó al señor de bomberos. Él nos dio una respuesta que no es la que debería darnos a nosotros, porque como se le dijo a él, nosotros no tenemos herramientas. Ustedes sí, y ustedes ganan unos sueldos. Según el líder comunal, la comunidad debe cancelar unos 400 mil pesos por su corte. Yo le estoy colaborando aquí a los señores, que vienen ahí al lado. Ellos fueron, hicieron la vuelta, pero ¿sabe cuánto le toca pagar ellos por tumbar esa palma? 400, 500 mil pesos. ¿Dónde van a sacar? Ellos sacan los recursos. Va a eso. Nosotros estamos evitando un accidente, para que mañana no vayan a decir que el presidente tuvo la culpa, que no informó, porque eso es lo más esencial. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Flor de Millano, denunció que se puede presentar cualquier tipo de accidente. Lógico, aquí puede haber un momento, un accidente fatal, puede matar niños, o un taxista, o alguien de una moto, hasta uno mismo, hasta un familiar, o hasta uno... Ustedes saben que esta es una vía traficada, es la que va para Bricellano, Barrio El Sol, y el otro barrio nuevo que se ha fundado hacia Villa Sabela, y lo más complicado es que esta es la hora pico, a las 6 de la mañana, 12 del día, o a las 3 de la tarde. Hay mucho tráfico de niños, y evitemos un accidente, para que después no nos estemos lamentando quién tuvo la culpa. La Junta de Acción Comunal del barrio Flor de Millano, le dará a conocer a Planeación Municipal de la problemática que se está presentando. Esta tarde estaré enviando un oficio a Planeación, ya que llevamos 15 días, no tuvimos ninguna respuesta, para ver si Planeación nos colabora, nos aporta, nos ayude, por lo menos, esta palma tiene ya 50 años, y como usted la ve, ya llegó su tiempo, y evitemos un accidente. La Palma en el barrio Flor de Millano, completa 50 años de existencia. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, en breve regresamos con más información, después de esta pausa comercial. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina, y deporte con compromiso. Estos y muchos más, son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable, y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva, son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, la lupa araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Ya está en Saravena, Araucana Broster, sabor criollo. Gran apertura este sábado 16 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Conoce el verdadero pollo broster. Crujiente, jugoso, delicioso. Pide tu domicilio llamando al 320-201-0191 o al whatsapp 317-577-2849. Araucana Broster, sabor criollo, calle 30-1759, barrio modelo. Gran apertura, sábado 16 de marzo. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y del 21 al 24 de marzo se conmemora el Tameño Nato en el municipio de Tame. También realizan los preparativos para los 200 años del Bicentenario. Para el próximo fin de semana se realizará el Tameño Nato. Desde ya la administración municipal de Tame culmina los detalles de la organización. Invitados a la 23ª versión del encuentro del Tameño Nato. Un encuentro que como siempre le hemos expresado en otra cosa distinta. Que volver al Tame de ayer. Ese Tame lleno de tradiciones, de cultura, de historia, de idiosincrasia. Una programación supremamente atractiva. Que inicia con el conversatorio. Una jornada académica sobre la importancia que ha tenido Tame, Venezuela. Y los municipios de Boyacá y Casanare. En los que corresponde a la gesta libertaria. Ahí que nos diera la independencia del yugo español. Posteriormente. La noche de quiriferas. El desfile del Tameñito Nato. El día sábado tenemos el gran desfile de las costumbres nuestras. Tarde de toros coleados. El burgo maestro del municipio de Tame dio a conocer los invitados especiales para esta importante fecha. El parrando llanero con artistas tameños, artistas locales mostrando todo su talento. Pero también artistas internacionales que van a generar un ambiente para compartir en familia. Juan Farfán, Cholo Valderrama, Walter Silva, la negra Linares, Fernando Tobar, Yesí Ortiz. La escogencia de la señorita Tame que nos representará las fiestas patronales en el mes de agosto. También tendremos lo que corresponde a los juegos tradicionales. La gastronomía, la muestra artesanal, la muestra fotográfica. Una serie de variables importantísimas en la programación. Que nos van a dar la posibilidad nuevamente de encontrarnos en Tame. Que nos visiten en esa tierra importante y legendaria. Que además de la programación del Tameñito Nato. Recordemos los atractivos turísticos. Y también toda la belleza natural que existe. Decirle a la ciudadanía con tranquilidad que el ejército, la policía nacional. Trabajamos de la mano. Y que están dadas todas las garantías para que nos visiten en absoluta normalidad y tranquilidad con todas sus familias. También trabajan en la organización de los 200 años del Bicentenario. Avanzamos de muy buena manera. Hace dos semanas atrás tuvimos reunión con la delegada del Ministerio de Cultura. La gobernación del municipio diseñó una agenda cultural e histórica. En la cual ya hemos realizado una actividad que fue el Encuentro Internacional de Historiadores. Un encuentro que tuvo academia representada de Marruecos, de México, de Venezuela, de Colombia y también de Argentina. Allí en la Biblioteca Flay Ignacio Mariño un mes atrás. El próximo domingo tendremos una prueba Montambay en Betoyes, apoyada por el municipio, dentro del marco de la celebración del Bicentenario. Para que también se le haga un tributo desde el punto de vista deportivo a Inocencio Chincá en su tierra que es Betoyes, nuestro centro poblado. El desfile de tradiciones va a tener una puesta en escena representativa del encuentro de los dos ejércitos de Bolívar y Santander en el marco del Tameño Nato. Posteriormente haremos el lanzamiento de un festival de murales que vamos a realizar en el municipio de Tame. Se viene el encuentro de historiadores tameños ahí en nuestro municipio. El encuentro de bandas rítmicas. El presidente de la República, Iván Duque, asistirá a la conmemoración del Bicentenario. Apuntando ya para que el próximo 12 de junio el presidente de la República nos acompañe en lo que va a ser un reconocimiento oficial por parte del Gobierno Nacional a José Inocencio Chincá, como lancero nuestro, como estandarte del Ejército Nacional. Y otra serie de actividades ya para rematar año que seguirán dando la oportunidad de que culturalmente y deportivamente el Bicentenario esté a tono de lo que es el municipio de Tame. Obras de infraestructura dentro del plan Bicentenario que diseñamos con el gobernador se vienen ejecutando y creemos que algunas de ellas inauguraremos antes de la entrada en vigencia de ley de garantías. Y otras una vez terminen esta restricción legal que se tiene una vez entre el periodo electoral. Más de 50 mil millones de pesos suscritos entre la gobernación y el municipio de cara a ese plan Bicentenario que, insisto, señala con infraestructura social toda la buena voluntad del Gobierno local y departamental en lo que corresponde al desarrollo del municipio de Tame. El tamaño nato se realizará del 21 al 24 de marzo del presente año en la Cuna de la Libertad. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Luz Paraucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!